Y este acuario es de 120 litros y lleno de plantas, en realidad hay que hacer una poda de plantas porque hay muchas, pero este tiene unos comunitarios, tiene cebritas, cifosforos de ley, neón, por ahí hay escalares medianos, que más hay, ceoritas hay de diferentes tipos y por allá atrás andan unos molis albino, de todo un poquito, pero todos regalones, todos tropicales de agua dulce comunitarios y hay rasboras también andan por allá atrás, si, no es rasboras, molis y también hay unos híbridos entre gupi y moli, en fin. Gracias por ver el video.